Los Locos Adams han vuelto a la pantalla grande luego de más de 20 años con su nueva serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega. Y a continuación, te vamos a contar todo lo que tienes que saber de Merlina temporada 1. La historia comienza en el colegio de Merlina, encontrando a su hermano Pericles amarrado en su casillero. Y al tocarlo, tiene una visión donde ve a unos bravucones que le hicieron bullying, por lo que decide vengarse de ellos de una manera brutal, yendo a la piscina donde practicaban y llenándolo con pirañas provocando una masacre. Merlina es rápidamente expulsada de la escuela y sus padres, Morticia y Homero, deciden llevarla a la academia donde se conocieron, llamada Nunca Más, que básicamente es una escuela para raros. Ya adentro, la directora Larissa Wims les da la bienvenida y la lleva a su cuarto donde conoce a su hermosa Rumi, llamada Enid Sinclair, quien es una chica lobo y le da un paseo por el lugar donde hay varios grupos de raritos, como los vampiros, hombres lobo y también sirenas. Luego de que Merlina se despide de su familia, estos sueltan a dedos para que se asegure de que no se escape. Sin embargo, ya en la noche, ella lo descubre y lo obliga a que le jure lealtad eterna. Mientras pasa esto, el sheriff del pueblo cercano investiga la muerte de un tipo cuyo cuerpo fue destrozado ferozmente y tiene la sospecha de que alguien de Nunca Más tiene algo que ver. Al día siguiente, reta a un duelo de esgrima a la líder de las sirenas, Bianca Barclay, aunque al final es derrotada. Ya en la enfermería, Merlina conoce a Rowan, quien es el chico raro de la escuela para raros. Al salir, casi es aplastada por una estatua, pero es salvada por Javier Torp, quien la conoció cuando eran niños. A la mañana siguiente, es llevada con la terapeuta Valerie Kimbott, pero se las arregla para escapar e irse a una cafetería donde conoce a Tyler y lo chantajea para que le ayude a escapar. Aunque luego es atrapada por la directora Larisa, pero no sin antes humillar a unos jóvenes que la estaban molestando. El dueño del parque es mi papá. ¿Le dijiste estúpido? Si la hebilla le queda... Hey, déjale en paz. No te metas, Galpín. Sí, no te metas. En la noche, nuestra protagonista se encuentra con Tyler para seguir con el plan, pero se tropieza con Rowan, quien pasaba por ahí y tiene una visión de él siendo asesinado, por lo que lo persigue. Pero este lo ataca con sus poderes psíquicos y le cuenta que fue él quien intentó liquidarla con la estatua, ya que tiene que matarla porque será la responsable de que la academia arde en llamas. Mi madre dijo que era mi destino detener a esa niña si alguna vez llegaba nunca más, porque destruiría la escuela y a todo el mundo en ella. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, ya que por suerte aparece una criatura monstruosa y lo lleva a conocer a Diosito. Mira a Merlina, pero no le hace nada. Ella recoge el papel que se le cayó con un dibujo bastante extraño y se dispone a investigar más sobre lo que dijo Rowan y la bestia quien la salvó. Al día siguiente Merlina le cuenta lo que pasó al sheriff que para serie gringa es el único policía que vas a ver en toda la serie. Pero de repente Rowan aparece de entre los muertos como si nada hubiera pasado, mientras ella se queda paralizada. Intenta hablar con Larisa, pero le dice que fue expulsado de nunca más, por lo que manda a dedos a seguirlo. Pero al llegar a la estación, Rowan cambia de forma y nos enteramos de que todo el tiempo fue la misma directora quien cubrió el asesinato y dedos nunca la vio. Ya en la noche Merlina recuerda las palabras de Rowan y se va a la escena del crimen. Y al tocar sus lentes tiene una visión de un peligroso libro y una marca en él, por lo que se dirige a la biblioteca de la escuela para hallar respuestas. De pronto llega la encargada del lugar, la señorita Marilyn Thornhill, y le cuenta que el símbolo es una sociedad secreta que se separó hace años. Más tarde la prota se infiltra en el cuarto de Rowan para buscar información y encuentra una máscara extraña debajo de su cama. De pronto llega Bianca y Javier al cuarto y ella se esconde rápidamente. Bianca le cuenta que ganará la competencia de botes del día de mañana y humillará a Enid. Por ello Merlina regresa a su cuarto y le dice a su amiga que la ayude en el torneo. Ya en la mañana el torneo comienza y Bianca intenta sabotear la competencia con la ayuda de otra sirena, pero Dedos se hace cargo para evitar que Merlina y compañía sean descalificados y así ganan la competencia. Durante la premiación Merlina se aleja y descubre el libro de sus visiones en la estatua de Edgar Allan Poe, por lo que regresa durante la noche y luego de resolver algunos acertijos entra a una habitación secreta donde roba el libro que estaba buscando. Pero es secuestrada por Bianca y el grupo de oscuristas, quienes les dicen que solo se reúnen para divertirse. Merlina se libera y se va del lugar decepcionada por no encontrar nada importante. Al ver el libro se da cuenta que la parte faltante de la hoja está ahí, con el dibujo de un peregrino, que luego de investigar sobre él descubre que se llama Joseph Craxton, el fundador del pueblo donde estaba. Por ello va al antiguo santuario de los peregrinos y cuando entra tiene una visión de su antepasada llamada Godoy Adams, que dicho sea de paso es muy parecida a ella, oh, es ella. Pero retomando, quien Craxton la acusó de brujería y la intentó quemar con toda su familia adentro, sin embargo ella fue la única sobreviviente y juró vengarse de los peregrinos. Al despertar es sorprendida por el monstruo y cuando lo sigue, se da cuenta que en realidad es un humano. Más tarde Merlina se venga de Cranston y con la ayuda de dedos destruyen la nueva estatua que había hecho a su nombre. Pero durante la noche la bestia atacó brutalmente un vagabundo que estaba en el santuario, mientras que Thornhill segura de que nadie la esté vigilando y se adentra en el cuarto de la sociedad secreta. A la mañana siguiente Merlina se infiltra en la morgue para analizar las víctimas de la bestia y descubre que ésta le arranca una extremidad a cada cuerpo, por lo que cada homicidio es planificado. Después va al cobertizo de Javier y ve un montón de dibujos del monstruo, pero es descubierta por él y para pasar desapercibida lo invita al baile de la academia. Más tarde le muestra los dibujos a su otro amigo llamado Jean, quien le menciona que ha visto una caverna igualita del dibujo. Cuando llegan al lugar descubren varios huesos, cadenas y una garrita del monstruo. Merlina va con Javier a preguntarle sobre sus dibujos y éste le cuenta que sueña con la bestia cada noche y lo retrata en los lienzos. A raíz de esto, Merlina cancela su baile con él. ¡Largo! Al rato, Dedos consigue que Tyler la acompaña al baile y cuando ya están juntos, se convierte en la envidia de todos con esos pasitos bien facheros. Pero la fiesta se arruina cuando los mocosos del pueblo bañan a todos en pintura roja simulando ser sangre. En ese momento, Merlina tiene una visión de su amigo Eugene siendo atacado por la bestia quien salió solo al bosque a investigar y cuando va a auxiliarlo, ya es tarde pues lo ve gravemente herido. Durante la mañana Merlina se entera que su padre es culpable de un homicidio cuando era joven. Luego podemos ver a Eugene, que se está recuperando en el hospital. Ese mismo día, los padres visitan a sus hijos en Nunca Más y Merlina se reúne con su familia. Asimismo, el sheriff obtiene nueva información con la que puede arrestar a Homero y mandarlo tras las rejas. Merlina visita a su padre y le pide que le cuente la verdad. Este le relata que se trató de un accidente pues estaba defendiendo a Morticia de un tipo que la acosaba. Un rato después se encuentra con su madre en el cuarto de la sociedad secreta y le revela que fue ella quien dejó tieso a su acosador, llamado Garrett Gates. Pero que Homero se echó la culpa para salvarle el pellejo a Morticia. Luego de que ambas desenterraran el cuerpo de Garrett, digo, solamente lo hizo Merlina, Merlina revela a sus padres que el chico estaba envenenado y luego de tocar su dedo tiene una visión en la que el padre de Garrett le da el veneno para aniquilar a todos en la academia. Pero durante la pelea el frasco se rompe y se envenena solo. Con esta información van con el alcalde y lo amenazan para liberar a Homero y luego Merlina se despide de su familia. Durante la noche nuestra gótica favorita va con la directora ya que descubre que es una cambiaformas y la acusa de encubrir la muerte de Rowan. De pronto escuchan ruidos afuera y cuando se asoman ven un mensaje escrito con fuego amenazando que la escuela pronto arderá en llamas. Para prepararse por lo que se viene Merlina se conecta con Godoy Adams a través de una sesión espiritista y esta le muestra un lugar que tiene que ir para vencer a Craxton. Para ello va con Javier quien había dibujado la misma puerta que vio Merlina que resulta ser la vieja mansión de la familia Gates. Cuando la prota llega al lugar se da cuenta que el alcalde ya estaba ahí por lo que se esconde y con la ayuda de dedos lo distraen para lograr ingresar a su auto a escondidas ya que lo escuchó hablar con el sheriff y decirle que sabe quién está detrás de todo esto. Para cuando llega al lugar curiosamente un auto lo atropella ferozmente y se da la fuga dejando bien tieso al pobre alcalde. El sheriff ve a Merlina en el lugar y la directora cierra la academia hasta nuevo aviso ya que la culpa la prota por entrometerse demasiado. Sin embargo ella logra escaparse y junto a Nid y Tyler van a la mansión Gates para investigar. Dentro de ella encuentran el auto que arrolló al alcalde y en un cuarto secreto Merlina encuentra las flores que la doctora Kimbott le regaló a Eugene en el hospital. De pronto la bestia entra a la mansión y ellas al tratar de escapar caen a un sótano donde ven las partes faltantes de las víctimas. Luego van por Tyler quien está herido y Merlina aprovecha para llevar al sheriff hacia el sótano pero se da con la sorpresa de que el cuarto está completamente vacío. Más tarde alguien desconecta al alcalde y este se muere. A la mañana siguiente todos asisten al funeral mientras la gótica trata de descubrir quién es el responsable de todo este caos pero ve a alguien a lo lejos y luego de seguirlo y atacarlo se da cuenta que es el tío Lucas que viene de visita. Merlina lo pone al corriente y este le hace saber que conoce a la especie de la bestia y que solo puede ser liberado por otra persona a la que obedecerá en todo por lo que ahora Merlina debe buscar a dos sospechosos en vez de uno. La prota sospecha mucho de Javier así que con el tío Lucas van a seguirlo y lo ven a lo lejos reunirse con la doctora Kimbott por lo que deducen que ella es la liberadora de la bestia. Cuando regresa a su cuarto ve todas sus cosas desordenadas y a la manita bien apachurrada contra la pared por lo que lo lleva con el tío Lucas y logran revivirlo. A la mañana siguiente Bianca y el hijo del alcalde le dicen a Merlina que Laurel Gates, la hermana de Garrett Gates investigaba al alcalde y buscaba venganza por la muerte de su hermano. Por ello Merlina va con la doctora Kimbott aunque ella lo niega. La trencita se va pero de pronto el monstruo se lleva a la doctora a conocer a San Pedro quitando la sospecha. Y con esto luego Merlina acusa a Javier de ser el monstruo y hace que la policía lo lleve a la cárcel. Durante la noche ella se encuentra con Tyler y por fin pueden darse un besito. Sin embargo ella tiene una visión donde se revela que él es la verdadera bestia. Y Merlina con los pasitos de mongualg se retira del lugar asustada. A la noche siguiente Merlina cita a Tyler al bosque pero es embuscado por el resto de sus amigos quienes lo secuestran y la prota lo tortura hasta que saque a su bestia interior. Pero es detenido por el sheriff quien la lleva a la comisaría aunque luego la deja libre y sin cargos. Momentos después Tyler le confiesa a Merlina que disfruta aniquilar a las personas y la amenaza de muerte. La prota es expulsada de nunca más pero antes de irse va a visitar a Eugene quien ya despertó y le cuenta que la persona que incendió la cueva tenía botas rojas por lo que se da cuenta que el amo del monstruo es nada más y nada menos que la señorita Thornhill. Por ello la confronta y con ayuda de la directora transformada en Tyler hace que Thornhill confiese todo. Ante esto la psicópata le aplica una inyección pero en el cuello a la eriza para que lo único que se convierta sea en un cadáver. Además noquea a Merlina con una patada. Dedos corre a avisarle a Nid y luego se ve a Thornhill o mejor dicho Laurel Gates con darle todo su plan a Merlina para revivir a Cranston usando su sangre. Luego de esto hace un conjuro y el peregrino revive. Cranston atraviesa a la prota con una daga y le deja moribunda mientras se dirige a Nunca Más para destruirla por completo. Merlina invoca a Goody para que ésta la posea y la salve aunque esto significa que Nunca Más la volverá a ver. Sí, así como el nombre de la escuela. Merlina corre a Nunca Más pero es interceptada por Tyler quien se transforma en el monstruo y trata de matarla. Pero la hermosa Nid llega al rescate y vence a la bestia en una increíble batalla de uno contra uno. Mientras todos los alumnos están evacuando llega Cranston e incendia la academia pero aparece Merlina a combatir con él. Pero antes de que ella pierda la pelea Bianca llega a salvarla y distrae al peregrino para que Merlina le dé el ataque final en su corazón mandándolo de nuevo al inframundo. Luego llega Laurel Gates pero es fácilmente derrotada por Eugene y Merlina. Luego todos los amigos se reúnen para agradecerle por salvar Nunca Más. Días después se termina el semestre y la estrencita se va de regreso a casa pero mientras revisa su celular alguien le manda fotos de ella significando que hay una persona que la ha estado vigilando todo el tiempo o sea, un nuevo villano. Por otro lado se ve a Tyler siendo llevado encadenado por la policía pero de repente se convierte en el monstruo lo que nos da a entender que la serie continúa en una segunda temporada. Gracias por ver el video.